Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Un solo gobierno, un solo poder, un solo pueblo, toda la solidaridad. Allá donde me escuchen, en una radiecito por allá, en una radio, nos puedan ver por televisión, por allá en Mérida. Allá, bueno, hasta ahí vamos a llegar. No descansaremos, con lluvia o sin lluvia. Ahí va, hay que llegar. Lo primero, la maquinaria. Yo estoy firmando un decreto de emergencia por las lluvias en el Estado de Mérida para que el protectorado esté investido junto a las autoridades militares de todo el poder para ocupar toda la maquinaria que haga falta de manera inmediata y directa y se ponga al servicio del pueblo de Mérida, sin ningún tipo de excusa. Ocuparla y accionar así de sencillo. Igualmente estoy aprobando los recursos suficientes y necesarios en bolívares, en criptomonedas y en divisas convertibles, todos los recursos que le haga falta a Mérida para que ustedes actúen con la mayor contundencia en tiempo real. Aquí las cosas valen por el tiempo real. Fíjense ustedes, la subestación de Tobar, que da energía eléctrica, está tapiada. Ya se empezaron las labores para, digamos, desenterrar la subestación, limpiarla, acomodarla, arreglarla y reconectarla. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.